El cantante Vallenato Silvestre Dangón y el abogado Abelardo de la Espriella lanzaron una nueva marca de ron llamado Defensor, el cual viene en dos presentaciones de 700 mililitros. El de 12 años lo pueden adquirir en 225 mil pesos y el de 18 años en 300 mil pesos. El cantante de Vallenato Silvestre Dangón, en compañía del abogado Abelardo de la Espriella, se juntaron para crear un ron denominado Defensor, el cual es envasado en Colombia, de tafias panameñas y con corchos fabricados en Alemania. El licor además cuenta con un diseño de botella realizado en Colombia y hechas en Italia, y según sus creadores, es un ron que desde su concepción misma recoge lo mejor de Europa y el Caribe. Ron Defensor Style y Ron Defensor Premium Style son dos productos exclusivos cuya génesis está en el inspirador misticismo poderoso del mar Caribe, fusionándose con el arte y la maestría característicos del Mediterráneo. Por una parte, Ron Defensor Style, 12 años, viene en presentación de 700 mililitros y 40 grados de alcohol. Es un licor noble y es producido a base de cañas de azúcar centroamericanas. Entre tanto, Ron Defensor Premium Style, 18 años, en presentación de 700 mililitros y 40 grados de alcohol, se consolida como la joya de la corona de dominio de la Espriella, y cada botella es un homenaje a lo bello, el sabor y el style. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!